Hola amigos, bienvenidos a un podcast sin límite, comenzamos Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de un podcast sin límite En esta ocasión con un invitado que tengo, yo creo que como unos 5 o 6 años, si no nos vemos ya wey No, más wey ¿Más? Unos días, 2015, más o menos No mames ¿Neta wey? No 8 años, 9 Bueno, aquí mi camarada, José, José Cabuto, hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien papito contigo? Todo bien, todo tranqui, todo cool Que bueno, que bueno Hermano, cuéntanos, ¿cuántos años tienes wey? Tengo 27 años, carna 27 Yo ven que estás más morro wey ¿Para lo que me hacen? ¿Para lo que hacen? Pues que wey, estás caíta wey Y hola, y hola, la barbita palpida Me he hecho una guita wey Ey, aquí es Hermosillo wey Sí wey, es aquí Hermosillo ¿A quién naciste? Aquí, toda tuya aquí wey Sí, ma' ¿Pero tienes familia en otro lado o sea no? Tengo familia en Sinaloa wey En Sinaloa? Mi mamá en Sinaloa y mi papá de Nayarit Ok, ¿y cómo llegaron aquí a Hermosillo? Pues mi papá Se morría, se fue a Chambela Costa Ok Ya pues, fue policía mi papá wey Ajá Fue policía en el setenta y... ¿Qué? Setenta y cinco que empezó Se empezó de policía Y ya pues mi mamá era custodia De la cárcel de mujeres ¿Allá en la costa? No, aquí en Hermosillo Ajá Aquí en Hermosillo Y ya mi mamá era custodia de la cárcel de mujeres Y ahí se conocieron No hombre, se metieron en una seda y ahí te creían Y ahí te hicieron Yo creo que sí wey A los tres, somos tres ¿Ah, está ahí ese? ¿Eres el mayor? No, soy más chiquillo ¿El más chico? Sí, es mi carnal, mi gemelo Mi carnal y luego yo ¿Tu gemelo cómo lo cuentas ahí wey? No me acuerdo de que eres gemelo wey Sí pues, es el mayor él Ajá A los minutos nació mi hermana Y a los minutos nací yo wey ¿O sea son talleres? Sí wey ¿Está ahí guiso o sea acá wey? ¿Está ahí guiso? O sea el mamón wey Ah, que estoy echando mentiras pues No pues no, pero que cabrón wey Pues para mi mamá, mi papá No manches Pues yo los últimos mi papá Ya net Yo tenía tinta El que tenía tinta, tenía tinta no wey Ya estaba grande wey Yo lo de salva la verga Ah, neta, ya estaba grande Sí wey 55 años No, pues sí Cuando nos propió ¿Y tu jefa cuánto tenía? 39 No, ya estaba, ya estaba en mayor ¿Pero ya se habían casado y todo o no? Sí, ellos se casaron en el 94 wey Y no en el 96 En el 95 nos quedan nosotros Ah, pues se usó fundita yo creo Durante mucho tiempo ¿no? Yo creo que sí Yo creo que sí Ya afuera O eso todo hacía un chingazo wey Se los aguantó los dos años Aguantó todo wey Yo ya hasta el final aventó todo No mames wey Oye ya ¿Y el kinder? ¿Dónde estuviste wey? ¿En el kinder? Sí En el rosado de zapatos wey En donde están los olivares ¿En el qué? En la pimentel esta Ya, ya Ahí atrás del estadio Va, va, va Ok ¿Y ustedes estuvieron igual? ¿Siempre estuvieron así igual? Ah, un... Sí Bueno, en la lima En la lima escuelas En la lima escuelas Pero diferentes salones Ok Y en el kinder Pues mi hermano y yo Acá ahorita nos cambiamos No valía verga Sí, sí, sí Se le aplicaban acá Sí, güey Aplicaban dos, tres veces ¿Ese se parece más chingado wey? Pues ahorita ya no Le está más gordo wey Ok Entonces yo no ¿Tú vas a ir chingado acá? No, yo no Todo nuestro elito ¿Se puede la moto acá wey? ¿Se hace un caballito acá? Quise hacerlo Me caí la verga ¿Cuándo? Hace como dos meses wey Ay, aunque ya se va a pasar Pues me caí la semana pasada wey En pleno bulevar Se me fue la moto ¿En qué bulevar wey? En el soli wey Anta la rumba Ajá Ahí me caí No mami ¿De lado acá? Sí, wey La moto se me fue wey Quise frenar acá Y se me coló la moto Y pa' abajo No mami Voy a envergar con otra vez Pues venía a hacer chinga wey Ajá Sí, apenas Apenas iba a salir el semáforo wey Y pues No eran de esas veces Que hay como arena En el No El pedo es que Cuando el pedo Entonces está mojado wey La moto wey Vale verga Se resbala muy fácil Yo una vez que chocamos En mi canal y yo Vea porque O sea Había Había como arena Acá wey Y pues el carro O sea Es que si tenés de un vergazo Wey Se te va wey Es el pedo Pero bueno Volviendo a tu infancia wey ¿Cómo es? Ya es desmadroso acá Siempre ha sido bien desmadroso wey Ya de grande wey Chiquito no wey Siempre fui un niño de casa Ah wey Mi papá pues mi papá la policía Pues me lo entré bien cortito los tres Ok Más hizo Ahora es un pedazo Le valía verlo viejo Con la macana Como te pendejo Vale mijo Te voy a someter wey Entonces Y la primaria Donde wey En la primaria Estuve En la Lamberto Hernández Lamberto Hernández Si man Ahí está Ahí por la Olivares Igual A través de la Palapa Igual Los tres ahí wey Si man En un salón cada quien Y ahí ya Ya empecé a ser desmadroso O no Eh Empecé a ser desmadroso Wey Como en Yo creo como un corte de primaria Ah ya O sea ya Ya grande Si Es que Es cuando Cuando la La ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hormonas Las hormonas Se van despertando Y es Como que ¿No? Sí wey Sí wey En el corte de primaria Fui desmadroso Ahí empecé a ser desmadroso Y después Fue uno de mis primeros Play Fue un humor Y me levanta en dirección Cuarto de primaria Quinto Y sexto Me levanta en dirección Si te agajabas a golpes Acá Pues Estaba a veces Ok Estaba bueno el pedo Y ahí mismo hiciste la segunda Ya wey Enseguida Vuelve a 31 Ok Vuelve a 31 Murro Huevo Y que me gane el pedo Y ahí ya te destrampaste Wey Ya como que Sí wey Fue más wey Ahí fue un poquillo más Ok ¿Cuál es el? En la prepa Wey Fue cuando ya me destrampaste Wey Ok Pero por ejemplo En la secundaria ¿Cuál fue? ¿Qué recuerdas que haya sido así? Como no mames Si me mames Un pleito wey Que morro no tiene nada que ver wey Con mi hondera Le puse unos vergazos No mames Neta wey El morro lo conozco Del kinder wey Ok Y ahí Se metió el morro en el pleito pues Ajá Y yo nomás tiré un vergazo O sea lo vi el morro pues Y yo me diá Acá le te ve el vergazo Ok Y ya fue todo Fue primer pleito nomás Era de la típica de Te veo la salida a la vega Eh no el morro nunca me dijo ¿Sabes? No 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 Pero De que dices que se metió En el pleito pues no Ya Pues estamos dentro En la cancha En la secundaria Ok Y otro pleito también Que tuve Con otro morro Eh Jugando fútbol wey Enfrento a los perfectos Le pegué a los Eran Estaban tres perfectos wey Ok Enfrento a ellos Le daba el vergazo del morro Tan mal toque yo wey Es una chingaderita pues Ajá Y el morro tan mal toque yo Me sacaba como dos cabezas Todavía wey Y ahí wey Así te metías ahí wey ¿Sí? Siempre fuiste ahí en chapacito wey Siempre Pero Por lo mismo Bien escurrizo no wey También ¿O no? ¿Sí? ¿Y tu carnal le da igual? ¿O no? No El más tranquilo Siempre existe eso no Como que uno sea de acá Y el otro se le baja Pues Yo soy el más Es más Desmadroso Mi carnal es más tranquilo wey Es más tranquilo mi carnal Pero si es como que Te contesta más fuerte El que yo Ok Pues Es el más Como que más Voy busco al momento de hablar Sí No sabe contestar Ok No sabe Cuando pasa que te está ofendiendo A mí me dicen mucho eso wey Que yo Yo soy muy Y para un koala Wey Neta Sí como que Digo las cosas muy agresivamente Y yo Pues son oense Mi carnal es igual Son oense wey ¿Qué quieres? Ah wey Puto ¿Qué no? O sea Belicón ¿De qué? Belicón Belicón es Belicón es Belicón de Sonora Andale Y ahí a la prepa wey ¿Qué pedo? O sea Terminaste bien La segunda ¿Todo bien? ¿O no te atrasaste ni nada? De chingadera la pasé Así Apenita Sacaba de panza Sí wey Tío que la escuela Nunca me gustó La escuela nunca me gustó Y luego La prepa La prepa Es como nos conocimos Tú y yo wey En caer ahí Pero a ver O sea La secundaria misma Te dijo Ah Vete a allá ¿O qué pedo? Sí wey O sea Iba Apoyo en la secundaria Porque yo no Retenía mucho las cosas Ok O sea Me explican algo acá wey Y la neta Literal Todavía me pasa wey A los Dos segundos Diez segundos Se me olvida wey O sea No sé ni qué me dicen Ok Tú pendejo No me hizo completo No pasa Yo me acuerdo que Para entrar a caer A mí me pidieron Muchas cosas wey Me pidieron Análisis De médicos O sea De que No análisis Sino Sino un certificado Médico Wey Me pedían También la La credencial De Diff ¿Del Diff? Ajá Como de De Que avalaba Que yo haya discapacitado Diff La neta no me acuerdo Porque te voy a ser mentira A mí me Así O sea Por eso Pues yo decía Todos igual Pero yo siempre te veía Y este wey Que tiene Este wey Es como yo No debía estar aquí Wey Así Saludos a mi papá Juan Pablo Que seguido Medios En Medios Podcast Unos pedos Bueno te crean Yo también siempre Le volví Wey Estuve en mi hijo Antes Ay no Entonces Pues te metieron ahí Pero Ibas con un certificado O no La neta wey No me acuerdo Ni idea No todo ni idea ¿Cuánto tiempo Veaste ahí wey Duré Como dos años Dos años Ya Pues me salí Me ofrecié un trabajo A chambear con Un equipo Que se llama Diablo Hermosillo ¿Quién? Diablo Hermosillo Diablo De Bad Boy Ya pues Chambear con ellos Y salía mucho de viaje Duré seis meses así Saliendo de viaje ¿Y qué hacías con ellos? Eh De Bad Boy Eh Hacemos el trabajo Que no lo ve la gente Wey Guaches De que Tenemos limpio Todos los jugadores Wey Hacía taquetes Eh Ropa Interiores Le colocamos la ropa Comodamos los taquetes Ey A chacha Y los jugadores Andale Culeramente sí La mamá Más bonito Qué culero wey ¿Y sigues ahí actualmente? Todavía Bueno Con Diablo no El equipo ya no existe wey Ok Nomás tuvo dos años aquí en Hermosillo Me tocó hasta el segundo año a mí Sí Y ya pues Ya con Ananjeros wey Estamos trabajando desde el 2014 2014 ¿Cómo inicias en Ananjeros wey? Eh Yo conozco Al hijo del Que era Bad Boy Camarón Iñiga Yo lo conozco A su hijo Jugamos juntos Estamos muy chiquillos Y yo quería entrar de Correbolas wey Aquí en el Héctor Espino Pero le batallamos wey Batallamos como unas tres temporadas Entra mi carnal y yo wey Y ya pues cuando empezó aquí el estadio El Sonora Entramos así como de extras Como si faltaba un Correbolas Si iba mi carnal Lo iba yo No hay pedo ¿no? Y al día temporada siguiente Es con un montón de plantas Los dos No veo Uno en cada jardín Simón Uno en cada jardín Luego Sí Con razón yo siempre escuchaba Los hermanos cabutos Los hermanos cabutos Como que ya los tenían bien Bien ubicados ¿no? Sí Todavía Simón Mucha gente ¿Y ahí siguen en el Vech? Todavía Todavía está la temporada O sea Sí Todavía Pues si no En esta temporada Podemos estar ahí ¿no? Pero pues vamos a ver Qué pasa Creo que no te van a llamar Me dijeron A él Qué culo Oye ¿y ahí te pagan? ¿Te pagan por temporada? Sí güey Es una Es una empresa güey Es una empresa Normal Tienen presiones Seguro Ok Pagan Y tú hecho ¿Y te pagan bien? Sí No soy una papita Güey Y más aparte Trabajas con Con la otra empresa O ya no O cuando es temporada Béisbolera ya no Nada Cuando es temporada Béisbolera Pues tengo dos trabajos Ok En las mañanas pues trabajo Donde te dijeron los teléfonos Ajá Aprende los teléfonos Y en las tardes ya ¿Qué es lo que haces? Arreglando teléfonos ahorita Arreglando teléfonos Desmadrándolos Ah ok O sea En mi celular acá Simón Sí, celular ¿Y si le sabes? La madre ¿Aprendiste Practicando O tomaste algún curso? Ahí mero Y me enseñaron Echando a perder Se aprende Dicen Ya echó a perder Como un chingo teléfono Es que así yo trajo Señora Para que yo traiga Si no mame Fíjese la verga Hombre Sí, señora Me lo trae Está todo descompuesto Pues sí ¿Qué voy a hacer yo? Esa es la media vuelta Sore No mames Sí, güey Qué bueno que me dices Para no llevarlo, güey Saludos a mi compa El Absel De Absel Absel ¿Ya no es cierto? El Absel No, estamos en la reforma, güey La reforma Ajá El reforma Está en el campo de béisbol Sí El estadio Enfrentito Estamos ahí Ok Ahí estamos ¿Y tienes tiempo ahí Trabajando con él? Ya tengo A ver No me acuerdo No sé ni qué Empecé en tres No te digo Pero todos se me olviden Oye, hermano Y por ejemplo Cuando Cuando entras a A Naranjeros ¿Tú ya tenías Conocimiento de béisbol? Sí, güey Yo estoy jugando béisbol Desde los Seis años, güey ¿Seis años? ¿Estuviste en alguna liga Acá local? Sí, en varias En varias ligas ¿Y viajabas acá o nadie? Sí, me tocó viajar A varios lugares Nacionales Un nacional tuve nomás Vamos a Yucatán ¿Y ganaron? La perdida Con razón ya no fuiste, güey No Sí, güey Nada, ya valió verga Oye, pero ¿Jugabas de qué, güey? Pues se jugó A todas las posiciones, güey Eh, no seas loco, mi papá No seas loco Vesbolísticamente Sí, sí, sí Claro, del campo de juego Ándale Del campo de juego Del diamante Ándale Dentro del diamante Fuera del diamante Entonces Sí, de ¿Y de dónde te acomodas mejor? Está bueno No se lo jure eso, mi papá No, en el campo Fuera del juego En el campo de béisbol Pues ahorita La neta Nomás ando pichando, güey Ok ¿Y cuántas bolas traes? Una, güey No, me va Con una, güey No, te vayas, güey No, ¿cuántos tiros traes? Pues hasta Un aguante ¿O cuántas millas tiros, dices? No, no, no Según yo son como Modos, ¿no? Como que ¿Cuántos picheos te ocurra? Slides Slides Así Pues Tengo como cuatro o cinco, güey Ok Ah, sí, sí Estás valladito Sí, man Después de lo que tienen que hacer Un piche grido Un piche grido Tiene que tener Por lo bajito Cuatro picheos Sí, man Para poder dominar ¿Y tú eres sabido? Ajá Qué bueno Para que no haya sierra, güey De la sierra Para que no haya sierra, güey ¿Tú eres picheador, güey? No, güey No, ya me tomé el rollo, güey ¿Cuándo tú hiciste tu tiempo de De fiesta? De desmadre Sí, güey ¿Desde qué edad? Desde Los 18, güey Como hasta los 22 23, güey 24, no mucho 18 Igual que yo, fíjate No más que yo me acabo de Calmar apenas, güey No, fíjate que Pues sí Igual empecé en los 18 Como que respeté mucho eso De que Tomás hasta los 18 André, yo también Mi primera chefe Fue la 18 La vez que cumplí 18 Y a los dos meses Mi primera chefe Yo en mi casa Acá, güey Con mi carnala Y una peda, güey Y el lino Sí, güey No, güey Mi primera peda Estuvo curada, güey ¿Qué fue, ya, güey? Fue un convivio De los de salón De la prepa De mi carnala, güey Se ganó una rifa Eran como 2.500 pesos Y una televisión, güey Y esos 2.500 pesos Lo compran de pura chefe, güey Pura, pura chefe, güey Y ya, pues mi hermana No llevó Pues todo bien Yo acabo de ser un dogo, güey Fuimos para ir a ver, güey Y uno tomaba, güey Y un camarada, güey Que es de la iglesia El morro Tómale, amigo Le peda ir a ver, güey Para nada Y empecé a tomar, güey A tomar Y mi carnal también, güey Y pusieron Yo sumo muchas de las canciones De Chalino De Los Aves de Terán Puras del antaño, pues Y fiar Pusieron muchas canciones En el karaoke Me acuerdo que un karaoke Y total, güey Me puse hasta el culo, güey Mi mamá fue por nosotros Como a las 2 de la mañana A la verga, pues En el carro Que no sé dónde andaba yo, güey Le vomité la espalda A mi mamá en el carro, güey Ahí me tiene Bueno, así en la mañana Mi mamá, güey Limpiando el pinche carro, güey Todo el vomitado, güey ¿Y no te hicieron de pedo? No No, pues me pedo un verga Tengo una litera Nosotros Y de los pedos que andaban Que era litera, güey Un vergazo, güey No, mames Hasta abajo, acá, güey Sí, güey, literal Acá, güey, hasta abajo, güey Un vergazo y en duro, güey Pues la neta, no me acuerdo, güey No sentí vergazo, güey Estaba bien pedo Por eso me acuerdo que me caí No, mames Estaba mi hermana ahí Estaba riendo Ya me levanté Y pensé Le he cariñoso a todo el mundo Yo no soy cariñoso, güey Y le empecé Y dice Le he cariñoso a todo el mundo Ya la veo No, güey ¿Y con las novias Cómo te digo, güey? Estamos pendientes Espera Estamos pendientes ¿No? No Pues sí he tenido novias, güey Pero pues Nah No está feliz Está mejor así, ¿no? Puteando La neta Repito La opinión del invitado Es la opinión del... No No Está bien, güey O sea, cada quien ¿Qué no? Cada quien Si te sientes mejor así, güey Solo De vez en cuando Sí se antoja, güey Como tener un... Si una pareja o algo De una pareja Que te ayude todo Pero no, no Se ha ido a éxito No Ya que caes ese, güey ¿Dónde? ¿A tu desmadre o a qué? No, yo cuando ando de novio, güey Yo me calmo yo, güey La neta Porque vos mal piensan ver, güey Sí, es el pedo, güey No vale verga porque quiero pedo Pues sí La neta Pero tampoco bloqueo a nadie Pues O sea, ¿cómo que el novio? Ah, ya, ya, ya Ya, ya, estando en pareja Cuando ya estás en pareja Ah, pues, pues O sea, ahí está, güey Pues no le hablo, pero Pero pues Ya la voy a tener, ¿no? Sí, me terminé ¿Y te terminan? Sí Sí, mi pedo O sea, siempre te han terminado a ti Tú nunca has terminado La última relación que tuve, güey Terminamos los dos Porque era como que no Queríamos Como que compromiso los dos, güey Ok Y quedamos como compas Pues Ya, pues La relación de novio, güey Y ando desando con una morra Pero ya O sea, ya Yo no quise nada Y todavía se vengo A huevo ¿Qué onda? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde? ¿Qué andas haciendo? Está muy ocupada Oye, hermano Entonces no tienes Plan de seguir con estudios Sí, he tenido plan Güey, me han insistido mucho Tengo una amiga Que le apreció mucho, güey Que me insiste mucho Ese pedo de seguir De la prepa y todo el pedo, güey Pero, pues Pues la neta Uno no tiene tiempo, güey Es Teatro chambear Y salgo como a las 6 y 7 de la tarde A veces que hasta las 8 de la noche Lo que quiere uno Es que me llega a la casa Y un baño y dormirse, güey ¿Sabes qué pasa? Que cuando uno le agaja El amor y dinero, güey Ya la escuela Se vuelve a un segundo plano, güey Por lo menos eso Me pasó a mí, güey Cuando empecé a chambear Ya no Ya, o sea Ya no sentía Necesitar la escuela, güey Sí, más cuando tenía Una Bueno, no En ese momento No tenía chamba segura De hecho Yo chambeando Intenté entrar a la prepa Ya después Se vino a los redes sociales Y ya Pues fue como que Ah, no Ahora sí Ya de plano no Me la peló la escuela ¿Eh? Me la peló la escuela No, fíjate que Yo soy mucho de la idea De poderte especializar De poder tomar cursos De algo que a ti te guste Sí, por ejemplo No sé Algún Te gusta el deporte, ¿no? Supongo No sé Alguna licenciatura en deporte No, no No licenciatura Porque ya Ya entré a la universidad Pero Algún diplomado O algo Especializado en ¿No? Que te haga aporte Ajá O por ejemplo O por ejemplo A mí Un diplomado En comunicación O un diplomado En edición O en producción O algo Algo referente A lo que a ti te guste Sin necesidad de entrar A las matemáticas Que me cagan ¿Me entiendes? Por dos Entonces O sin necesidad de entrar A la historia, güey Que Hay historia Que a mí me vale madre Puede haber historia Que me Me guste ¿A cuál te gusta? Todavía no la encuentro Pero No, pero A lo mejor La historia La historia De las cámaras Por ejemplo ¿Cuál fue la primera cámara? Y cómo fueron evolucionando ¿No? Ese tipo de historia No la historia De quién Fundó Y No No, o sea ¿A ver? ¿Quién inventó las cámaras? ¿Quién inventó las cámaras? Vamos a buscar Ahí No, o sea Buscar O sea Enfocar Ahorita más en algo Que te guste Y que te apasione Y que sepas Que ya vas a poner El empeño Para aprender de eso ¿No? Siento yo Ah, bueno Sí, eso tiene que ser Por ejemplo ¿A ti qué sería Algo así que te dijeras Ah, eso Puede ser Lo que tú dices En deporte, güey De deporte A mí me gusta mucho El deporte Me gusta Lo que sé Me gusta enseñarlo, güey O sea Lo poco que sé Me gusta enseñárselo A la gente No sé envidioso Porque mucha gente Es que envidia mucho Lo que sabe, pues Y no le gusta enseñar Yo creo que El convivir con jugadores También te ha Ayudado a aprender Muchas cosas, ¿no? Sí, güey Infinidad de cosas, güey La neta He aprendido Muchas cosas Tanto con jugadores Con los coaches, güey Cuéntanos algo Por ahí Picheos, güey Cuando empecé a pichear Le pregunté A los picheos Con qué picheo abren Cuál es su picheo fuerte En qué momento Lo tiran A los coaches también A Maximino León Un saludo Para el viejo Le preguntaba Cómo se tira este picheo Y ya me decía Cómo Él practicaba También con el Solís Chiche Solís Igual también Me enseñó Tira Vaya picheos Agárralo así Tíralo así Tíralo en esta situación Diferente O sea, varía mucho Para la chamba Que tú haces En el Vex ¿Hay cierto Límite de edad? No No O sea, que puede elaborar Un señor acá O algo Sí Del show El Bad Boy O sea, son Bad Boy Los jefes Son cuatro Sí Bueno, son Son los Bad Boys Pues las mamás Los jugadores Y mi hermano y yo Somos los Que le ayudamos a ellos Ok Que el Bueno Cuando entré yo Estaba el Camarón Íñigas Que ya tenía Como unos 35 años Trabajando ahí, güey Se salió O sea, ya no No pudo más No sé Como suelpeo Y dejó encargado Al Christian Lucero Al zurdo Y ya Pues trajeron A otro Bad Boy De Navajo Que él también Tiene como 40 años Trabajando en la liga En las dos ligas Tanto de verano Como la aquí En el Pacífico Y ya está El zurdo Está el Dante Está el hijo El Camarón Que lo dejó Y el Julio Es el siglo Y ya pues Estaba mi carnalillo Esta temporada No me quedó Como te decía Ahorita pues De que mantiene limpio Todos Ah, y está Miguelito También que se encargó De la bandería Se me andó olvidando Y ya Esta temporada No me tocó Porque ya eran varios Ya eran varios Y pues todavía no hubo pedo Pero temporadas atrás Sí me tocó quedarme O sea, son un chingo O sea, son un chingo De jugadores O qué pedo Son Como 40 jugadores Como 40 jugadores Más el equipo técnico Que es Costa del manager Coals de primera Coals de tercera Coals de bateo Coals de banca Coals de caché Coals de picheo El coach que está De nebulpén Son un putero Ok Son un chingo Y de todo Se ha aprendido mucho Qué cuidado Sí, güey Ay, Beto Coyote También le lava La de esta De hecho, güey Se le lava El traje El traje Sí, güey Se le lava el traje Pero hay un encargado Hay un encargado De la banderilla, güey Ok Cada quien tiene lo suyo, güey Uno se encarga De limpiar el vestidor Tanto el vestidor Como el dogado Otro está encargado De limpiar Los taquetes Otro de colgar la ropa Y de la banderilla, güey Pero igual Entre todos Nos apoyamos, güey Ok ¿Y hay bullpen? Bullpen también Lo se limpia Se limpia el bullpen Después de cada juego Se limpia lo que es El Perdón El El dogado Y el bullpen Y se organiza el equipo, ¿no? Necesario que Ocupen Sí, hay todo Sí, hay todo O sea, pero tú como Corregoles ¿También haces ese tipo de chamba? Sí, años atrás Sí lo hacía Como te digo Este año no me tocó hacerlo Pero las Las temporadas pasadas Sí me tocó hacer Esa chamba Yo era encargado De De limpiar los taquetes, güey Ok Y es aprenderte Cada taquete De cada jugador, güey Y acomodarlo En cada loco, güey Después de limpiarlos ¿Y a quién ya apestan las patas? A varios, güey A varios Y las camina Sí, sí La neta, güey Pero son muy poquitos, güey Son muy poquitos La neta Sí, o sea ¿Pero no les echas tú algo acá? No Esa madre No, no más Se le limpia con Por la parte de abajo De los picos Sí, para que Llena de lodo, güey Con un cepillo de alambre, güey Se limpian todos los taquetes Y ya por encima Agarras un cepillo Con jabón Y agua Y ya lo limpias Y ya con una toita Tú lo limpias Y ya vas a comando por pared ¿Y nunca hubo pegos acá Con algún jugador De que Eh, güey Me dejaron esto Madre, my culer Sí, güey ¿Sí, güey? Sí, sí Sobre todo los extranjeros Siento que vienen acá Bien No, güey O sea, la neta No es un jugador Que no sea mala onda Cada rato me preguntan, güey Cada ratito Inclusive esta semana Me preguntaron ¿Quién es el jugador Más mamón? Y la neta, güey Para mí, güey Yo me llevo con todos Y ninguno es mamón, güey Ninguno, ninguno es mamón Lo que es Todos son buenos, güey Todos son buenos Incluso los extranjeros Porque aquí en el museo Es mucho Lo que le dan en español Porque los gringos Les entiendo pura verga La neta, güey O sea, ¿no hablas con ellos? Con los extranjeros Sí, güey Sí, sí hablo con ellos Alguien a quien yo mamaba En su entonces Digo, ahorita ya no está Jerry Owens A Jerry Owens Jerry Owens A mí me tocó El último año Me tocó a Miguel ahí Sí, güey ¿Te tocó? Sí, güey Sí, güey Sí, me tocó a este güey Qué bueno que te haya tocado, güey ¿Cómo te fue con él? Ah, yo pensé Que no te lo he sentido, güey Ah, ok Oye, y Entonces Pero en Diablos ¿Cómo Cómo estás ahorita? Ahorita en Diablos ya no existe el equipo Ok O sea, nomás duró como Duró dos temporadas Ajá Y de esas dos temporadas Pues me tocó estar en la segunda temporada, amigo Y era como seremos mucho de viaje, güey Era de estar una semana aquí Y esta semana Y esta semana era Shambiar Shambiar, 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 Shambiar El Bad Boy Entra Entra temprano, güey Es el último que se va O sea, literal, güey Entra a las Dos Doce de la mediodía, güey Once Es el más temprano Y sale a las Dos, tres de la mañana A veces que hasta Cuatro de la mañana, güey Es lo que hace Sale Es lo que hace el Bad Boy ¿Y qué es lo que hace? Lo que te comenté ahorita Pues mantiene limpio todo Ah, ok, ok El paquete y todo Pero no nomás es eso, güey También tienes que tener Saberte la medida de cada De cada Que usa cada jugador, güey El modelo El uniforme Siempre se hace una lista Ok Pero Bad Boy se la tiene que memorizar Es lo que hace Lo que hace Camarón Lo que hace Christian Lucero Ok Eso es un morro Y el Dante también Que cuando estaba con la moja Cinco La neta, sí Es un trabajo Es un trabajo Que está bien Macizo, güey La neta, está bien curado Es muy bonito Muy bonito Porque viajas Y todo el pedo, ¿no? Pero el pedo Que viajas Y nomás vas a cambiar Entonces no El Bad Boy no disfruta, güey Yo te iba a decir, güey ¿Tú vas a los A los partidos visitantes también? No Me ha tocado ir, güey Me ha tocado ir A más a la gira de muchos Ok Porque me ocupaban Que fuera Porque no iba a ir Uno de los Bad Boy Hace como Tres, cuatro años O más Y ya Pues fui a la gira De eso Nomás Y lo único O sea Bad Boy Es la agencia Que te contrata a ti Para regresar A esa chamba No Bad Boy Es Cada equipo Tiene su Bad Boy ¿No? Ok ¿Su equipo de...? Sí, pues La mamá A ver el cuento La mamá de los jugadores Yo siempre digo La mamá de los jugadores Porque realmente es así Porque le tienes limpio todo Güey, la neta La neta La chacha 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 Sí, güey Y... Cada equipo Tiene los suyos Oregon Tiene los suyos Sultanes Tiene los suyos Hermosides Los suyos Culiacán También Y pues Cada quien Tiene su sistema De trabajo Ok Y esos Bad Boy Viajan con el equipo Sí Ok Los Bad Boy Son indispensables Para el equipo Viajan Con ellos Todo Y durante el juego ¿Qué? Están ahí Durante el juego Son los que recogen El Bad Cuando batea El El bateador Y tiene Bad Esos son los que recogen Que se han O una La neta Durante el juego Es cuando Se puede decir Que descansan Ok Se puede decir Y Pues no nomás Hacen eso Cuando está el juego Pues Como te agarran El Bad Lo dejan Donde Ponerle contrapeso No Los juegos Se los ponen Y uno Juega en el home Y ellos te dicen Tírate por un lado O abajo Tranquilo Ok Todo ya También fungues Como el tipo Manager No No Manager Pero Pero como el de Como un jugador Viene Viene viendo nomás El catcher Y el Bad Boy Pues tiene la vista Pues donde Donde viene la pelota Ahí Uno le dice Tírate Tírate Le gritas Pues ahora Se conoce Abajo Tranquilo Tírate Pero está Pero está cura La llama La gente Está Perro La gente Está perro La charmba A ver No hay chance De grabar algo Ahí Pidiendo permiso Pidiendo permiso La charmba De hecho Tenemos un documental Ahí En la página De Nanajero Ok Limpiando Limpiando las pelotas Y todo el show Haciendo Todas las madres Ajá Haciendo Todas las madres Y güey También Se prepara La práctica Antes Los jugadores Punto Que los jugadores Los citan En la raya Los citan A las 2.45 Para los De la tarde Tú tienes que Tener listo Todo eso O antes De las 2 de la tarde Porque a veces Que bajan A hacer extra Algunos jugadores Tú tienes que Tener listo Todo Limpio Limpio Los arreos Limpio Los 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 cascos Todo Todo A comar las pelotas Donde deben De ir Ok Y todo el show Está cura Es muy pesado Pero O sea Para lo Si está pesado Pero si un partido Empieza A las 7 de la tarde Que es lo habitual ¿A qué edad Tú tienes que Estar en el Estadio? A las 1 de la tarde A la madre 1 de la tarde 12 Inclusive ¿Verdad En qué Dormen En el estadio? Sí Porque Terminan A las 12 1 De Chamba De ellos No Exacto Ellos Acaban La chamba No Pues el partido Acaba A las 11 A Palo Mucho A las 12 Si se van Extra Inis Pero El Bad Boy Hace la Chamba Se quedan Como 3 4 Horas Oye A ti No te Tocó Asistir El partido De la Serie del Caribe No Te acuerdas El partido Épico De la Cuando México Dominicana Sí No No me Tocó Estaban Los Jackies Sí Ahí es El equipo De los Jackies Ahí es El equipo De los Jackies El que El que Representa Hacen Un selectivo De toda La Liga De todos Los mejores Jugadores Y El equipo Que queda Campeón Hace selectivo Quiero a José Cardona De Naranjeros A 3 José Cardona Y Irvin López Sí Pues Son Los ¿Cómo Se llaman Los Refuerzos Ajá Refuerzos Exactamente Sí Pero Hablando De Asamba El Bad Boy ¿Quién? Ah El Bad Boy Ajá Es del Equipo Que queda Campeón El Equipo Que queda Campeón En ese Caso Eran Los Jackies Ajá Eran Los Jackies Que Desconozco Quien Estaban Porque No Entraba O sea No Entraba Así De Lleno Dicimos No Pero Fue un partido De Que Ocho ¿Eh? 18 Entradas Sí Que Valen Como Que Siete Horas En ese Entonces No Sé Sí Más o Menos Yo me acuerdo Que estaba En el Mazatlan Y estaba Viendo El Partido A las Dos De La Mañana ¿Dónde Andaba? En Mazatlan Quema Quema Mucho El Soy Bueno No Porque Ya De Noche Estaba Viendo Una De Otra Pero Si A las Dos De La Mañana Yo Dejé Ver El Juego Como A Una La Mañana Si No Más o Menos Ya me acuerdo Oye Que te iba a comentar Ya se me Fue El Rollo Se me Vino A la Mente Eso Del Partido Ese Ah Ya Porque Nunca O Sigues Jugando BASE O Ya No Si Un juego BASE Todavía Jugando Jugando Para Los Puelos Ok Se Se Liga Hermosillo Se Por Seguir Avanzando Y Y Poder Llegar A Profesional A Todo Mundo Si A Todos Los Niños Que Jugan BASE Su Llegar Profesional Grande Liga Ok Y Ahorita Ya No Se Puede No Está Muy Difícil Está Muy Grande Ya Desde De edad Si Pues Está Muy De edad Si Si We Si We Te Firman Entre Los 15 Y 18 Años Ok Ya Si No Si No Yo Yo Jue Que Estabas Como En Una Liga Menor De Naranjeos No 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 Naranjeos No Tiene Liga No Tiene Nada Ni Infantil Ni Nada No En La Nueva Escuela Que Hay La RR Ahí En El Héctor Espino Ah Ok Héctor Espino Es De la Conade Ok De la Nada Que Ver Naranjeos Ahí No Pues Escuela Tiene Un Año Dos Yo Creo Ya No No Tiene Nada Que Con Nada Es Una Liga Es Una Escuela De Desarrollo Para Los Morrillos Ok Que Están Seleccionados Se hizo un primo De hecho Y si quedó Cuidado Nunca has Visitado Ahí Si Si Se quedó Bien O sea Por Fuera Se ve Se ve Bonito Pero Ya Quien sabe Por Dentro Pues Me Tocó Trabajar En el Mundial Que Hubo El Sub 15 Ajá En el Sub 23 Y Tocó En el Sub 15 Tocó Están El Héctor Espino Ok Y Las Instalaciones Más o Menos Están Mejor Héctor Espino No Están Mucho Mejor Literal Ok Ok Entonces Las instalaciones Están Muy chiquitas O sea No hay Gras Es que Tumbaban Mucho Pedazo ¿No? Creo que Tumbaron Estadio Para Si Tienen La gran Parte Del Estadio Me Dejan La parte Del Medio Fue lo Único Quitaron El Cascarón Ándale Simón Pues Está bien Hermano Un gusto Haberte Vuelto A ver Te pusiste Nevioso Por las Cámaras ¿O no? No Madre No Aunque No la Vea Pero Ya te habían Entrevistado Anteriormente Nomás En Pues No Entrevistado Así Tal cual Nomás Cuando En un juego De un partido De 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 Entrevista Te ponen El teléfono Enfrente Y ya Y ya No Pues Con todo Dimos Dimos Toda La cancha Y Y Pues Ni modo No se pudo Vamos a seguir avanzando Hace día Haciendo ganas al equipo La motivación Ahí está Entonces Vamos a seguir Con esto Ya Esas eran tus palabras Típico De todo Y luego Te voy a ver un juego Mío Después Va Hay que Comprése la liga Pero Para 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 San Miguel Orcasito Nosotros Vamos A donde Sea Sin Sin culiar Sin Nada Hay que ir Para allá Un saludo Tolomorro del Torreón Y por lo nuevo Que día Fueran los domingos Supongo Los domingos Tiempo Y Y ¿Cuándo empieza la temporada? Pues Toda ni Acá Es temporada De verano De verano Y invierno Inverno Empecé como en Creo que en septiembre Y ahí ¿Cómo le haces? Si tienes que Por ejemplo Asistir Juego Los domingos ¿No? Voy para el pueblo Jugar Nomás cuando Voy para el pueblo En ese Cuando está la temporada Voy a pichar Tiro unas entradas Y ya Me regreso ¿Y a Cebes? ¿Lo dejas ahí o qué? No güey Tenía uno bien vergueado Güey Acaba de decir Que le puso una Cebes Sí Pero pues Que hace calor Güey Y en el río Mejor Güey Bien dicen Que los Veybolistas Tienen la Tienen la Cebe De ahí en el Dugout ¿No? No güey Dice Nunca has escuchado El chiste De Franco Escamilla No güey Que dice Que 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 se le hace El deporte Más huevón Porque se me Como que está Con la caguama Acá güey Ay Ya me toca Batear Así como que se para Ah No me llegó Acá Es un deporte Mucha gente Que dice Que es un deporte Que es huevón Güey Pero de neta Es mucho Coco Tienes Uno como piche Te tienes que Memorizar Como dominaste A que este bateador Y todo el O sea picheo Que le tienes A cada bateador Te tienes que Memorizar Y ya pues Tú también Tienes que ser Inteligente Si el bateador Dices Ah sabes que Me domino Con este picheo O a tirar Lo otro O dependiendo Pues ahí Hay mucha Hay mucha ¿Cómo se llama? Juegas mucho Con la emoción ¿No? Del Del bateador Así Se la pasa Por la cabeza Nomás Y anda todo Cagado Y de ti recta Pegada Se va O ponche Si pues Está curado Todo en esto Pero pues Te gusta Si me mama Güey La neta Me encanta Y eso es lo importante Güey Y No me acuerdo Si lo platicábamos En este En el pasado No me acuerdo En qué podcast Ya lo hemos platicado De que Es Es curado Trabajar en algo Que te gusta Porque No No lo ves Como un trabajo Lo ves más Como un hobby Como Que curado Que me pagan Por hacer algo Que me gusta Sí Pues naranjero Como si me pagaran Por pistear Es como si me pagaran Por jugar Por ejemplo Los gamers Bueno Hay algunos Que tienen la teoría De Es que yo Yo ya no disfruto De jugar Lo hacen más Por ya Lo hacen ya Por samba Pero Pero Cuando Realmente es tu pasión Está curado Ya pues Si ya no lo haces Por Por pasión Déjalo a la verga Que consigues otra cosa Sí Exactamente Si lo haces por compromiso No es más Que mucha gente lo hace así Lo vemos Ah bueno Yo siempre le doy un espacio Al invitado Para que se dirija A la cámara Que no hay Hanes Que les den mensaje A la gente Algo Algo que les pueda servir Verga Dróguense No 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 pues no Aluditos No pues la neta Pues que puedo decirles No tengo Algún Motivacional Que No Que decirles La neta Echenle ganas a todos Mejor motive A mi Háganlo No Simplemente Eso que acabo de decir De que Lo que hagan Con compasión Lo hagan con Con compasión Con Háganlo de corazón Exacto Porque fluya todo bien Y si no te sientes feliz Y si no te sientes feliz Con lo que haces Pues a lo mejor Sin renunciar Porque yo Yo soy muy Eh De la idea De que Si no te está gustando Lo que estás haciendo No No debes de renunciar Antes de conseguir Algo Porque luego te quedas Abancando Ya me han tocado Varios casos De que Pues renuncié Porque no estaba cómodo Y que estaba haciendo Nada No Mejor Ve buscando Ve buscando algo Que Que realmente Te apasione Para que Cuando lo encuentres Puedas renunciar A donde no eres feliz Y poder empezar A Va a haber mucha gente Que Si me pagan Por estar acostado We Esos son los huevones Esos son Esos si les pagan Por estar acostado Y por cristiado Como aquel vato Hermano No sé si quieras Mencionar alguna Red social Donde te pueda Seguir a Hasa We Pueden seguir Mi insta José Cabuto Así nomás José Cabuto La estrella De béisbol Que va Ay 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 El corregor Ahí se lo van En el estadio Le dicen Que van de nuestra parte Sin pedir pelotos Porque no hay Ah we Eso te iba a preguntar We Yo he visto Que Andale we Dame we Andale Andale Pero we Si we Todos los juegos We We La Hasa We La Hasa No entiende We Que si estás ahí Es por algo We Hay gente Que me quiero pegar We Porque no hay una pelota En borrachos Pues No we Son más Los morros Como 18 We 20 años Acá Pero borrachos Pues no No Así Si Si Acá Degame una pelota Y le No No puedo darte Una pelota Y le regresamos Al juego Y todo el show Y no se puede Oh que me la des Y que la verga La última vez Fue hace como dos años Era un morro Y su papá El estadio Pues no estaba tan lleno Pues si los morros Yo sé Los que están ahí En su asiento Yo conozco a toda la gente Que se sienta ahí Pues Y el asiento Donde se pusieron Ellos eran abonados Y De que Déjame ver Y que la verga Y no we La verdad no O sea Estoy aquí Estoy bien de trabajo Si hay un faul Y la madre O sea Y aferrar a los vatos We La verdad que si me fue Por la malla Que está ahí We Los vatos van Y se mete Una bola de verga No mami Pero ahí donde estás tú Ya no hay malla No Sí Sí we Hay un límite De malla nomás Ajá Donde empieza la barrita Que está Terminando tercera Que no O terminando Primera Que no Sí O sea La barrita No la chiquita La barrita chiquita Ajá Ya es que sube tantito Sí Ahí es el límite Ah no sabía Yo pensé que Jamás ya llegaba Hasta tercera O hasta primera No o sea Si llega hasta allá Hasta atrás O un poquito más No pues Si está larga Le hizo más Es por protección Me tocó ver Un chingo De pelotazos Que le paga en la gente Sí pues sí we Muchos Un vato una vez Le quedó en la nariz A otro wey Le paga un pelotazo En la cara A una señora Le pone la espalda Pero es que es algo Es algo que No sé Como que Aquí en Digo El centro yo Que entró a la liga Wey Es como que Hay gente Que ni siquiera Le gusta Y ve Y ahí está En el pinche estadio Y no están Y no están viendo El juego Están viendo Están viendo A la moja Que pasó O están viendo Al vato Y va Le llega El pelotazo Hay mucha gente Que va a eso Mucha gente En el centro de espino En el centro de espino En el centro de espino La gente Era más Como que Ya sabía Fan Ajá Era más fan Y ahorita no Wey A tomarse la foto Ya es un lujo Y ahí está Es un lujo Y es el mame De ay Ahí viene la temporada Y ni siquiera saben Wey Ya no vas a escuchar O sea De que Por ejemplo No sé Ya ves que Cuando anuncian A los jugadores De que Ah Viene fulanito A bater Y ya Antes era Y ahorita O no hacen nada Ah Qué bueno Que te vaya bien Wey Bien hecho Ojalá Ya pegue Wey Si wey Tiene mucha gente Que me ha toco Ver acá No saben nada De béisbol Pero está bien Pues a cada quien Yo batallo mucho En ese sentido A mi me gusta mucho El deporte El béisbol Pero no tengo Con quien ir Que realmente Le guste ver el juego ¿Me entiendes? Pero a quien Está piaticando Y yo No yo no vengo A piaticar Yo vengo a ver El béisbol A eso vengo Tengo Tengo a una amiga O a comer Wey No mames Tengo a una amiga Que le mama El béis Le gusta un puto El béis Y cuando andaba Con su novio Ella El bato Supuestamente Sabe de béis Y lo juega El chiquillo Y así Y a ella Si le gusta Meterse en el juego Lo que pasa Y el bato Quiere platicar acá Y ya cállate Los hijos Con la verga Que era el pinche juego Le decía Eso también Hay mucho Mojas Que si son fans Del béis Tengo varias camaradas Que les gusta Un puto Del béis Y la neta Les sabe más Que a dos Que tres vatos La neta Y la neta Está chingón Una morra Que le gusta El béis Y la verga Y más Si es tu pareja Está curado El pedo Está perro Pero nomás la gente Te va a la farándula El béis Neto La pura farándula No oye O a comer O sea Nomás porque ven Va a llegar de comida Y piensa que es restaurante O bufet O sea De aquellas papas Un bufet Los bordes Las costillas Las quesadillas O sea Y todo Acá Y ya te chingaste Mil bolas En pura comida Malashebe Malashebe Que no está barata No Nada barata Está más barata Con los cimarrones Igual no me gusta Que no venden coca Venden pura pepsi Patrocinado Mi pedo Te han buscado un poco Y hoy a veces Estarían a ir ver Al pepsi Pero Nunca voy a ir Al tomar pepsi Al tomar chevre Al huevo Tequilita Para semana Un gusto Espero que no sea A ver Ojalá que te animes A grabar otro video Con nosotros A lo mejor no un podcast, pero algo diferente Acá en el campo de juego O no sé, a ver Un día perdiendo, veis Amigos, recuerden que Este podcast lo pueden encontrar En Spotify y en Youtube Como un podcast sin límite Y también Recordarles que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales Como xlabelab En todas y cada una de ellas Comenten, comenten que les pareció La historia Y el trabajo del buen José Que es ahí el correbol Del Estadio Sonora Y comenten A quién más les gustaría ver Qué otro invitado Sugieren o qué tipo De historia les gustaría Ver Pues aquí con nosotros Cuídense mucho, mejor no sin antes Recordarles que siempre vivan una vida Sin limitaciones, adiós ¡Bravo! 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 ¡Bravo!